40, media derecha 60, media derecha tras ruinas Rápida izquierda, 60 Media izquierda, 40 Fácil derecha, 60 Rápida izquierda, 80 Media izquierda tras casa, 40 Una mellazo 40, media derecha, cerrada izquierda 40, horquilla derecha 60, horquilla izquierda, no atajes No te preocupes, tu sigue 100, al centro Rápida derecha, 60, al centro Horquilla derecha, no atajes 60, porcina izquierda, la derecha En media derecha, media izquierda Fácil derecha Media izquierda En fácil derecha Fácil izquierda En fácil derecha y media izquierda ataja Media derecha, no atajes Fácil izquierda Fácil izquierda En fácil derecha Y fácil izquierda Larga, 60 Fácil derecha y fácil izquierda Dentro Media derecha Media derecha, 40 Media derecha, 40 Media izquierda, 60 Salto, 80 Más hectárea Enable La Mechanism Enable Enable La Mechanism A